Hola a todos y bienvenido de vuelta al canal. Estamos con el capítulo número 6 de la serie del paro a la gloria y en el vídeo de hoy seguiremos donde lo dejamos ayer. Jugaremos los próximos partidos de liga que tenemos que serán los tres siguientes. El primero en casa contra el Bradford Park Avenue. Eso será seguido por un partido fuera de casa contra el Southport y terminaremos el capítulo de hoy jugando en casa contra el AFC Telford. Como de costumbre antes de empezar con los partidos vamos a echarle un vistazo a la liga y vemos que estamos ahora mismo en la décimo tercera posición con 35 puntos de 28 partidos y a diferencia de la situación que nos encontramos cuando llegamos al club a mediados de temporada ahora mismo nos encontramos más cerca de los playos de ascenso que los tenemos a tan solo 7 puntos de nosotros por encima que de los puestos de descenso que en esta liga solo desciende uno y actualmente estamos a 15 puntos de esa posición. Jugando el primer partido ahora estamos jugando en casa contra el Bradford Park Avenue y la alineación titular será la siguiente Lewis de portero una defensa de cuatro formada por Moore, Dean, Lomas y Davis. Procer jugará con Wright en el centro del campo con York, Cross y Noble, Lazarus formando una media punta. En Lobo jugará de delantero titular. Empezamos ya el partido, jugamos en casa contra el Bradford Park Avenue, un equipo que está por debajo de nosotros en la liga, por lo tanto cualquiera pensaría que este partido debería ser bastante asequible para nosotros, aunque como hemos comprobado en este juego ningún partido es asequible. Cross ahora con el balón, la lanza desde fuera del área. Ese fue un muy buen disparo pero desafortunadamente batió contra el travesaño y se fue por encima para un saque de banda. 20 minutos de juego ahora, si miramos las estadísticas hemos estado bastante por delante en el partido. El Bradford Park Avenue aún no ha tirado ni un solo tiro a puerta y es posible que reciban ahora una expulsión. Efectivamente, Matty Downing que tenía una amarilla la acaban de dar ahora la segunda y ha sido expulsado, así que el Bradford Park Avenue jugando ahora con diez tíos. York ahora con el balón, se la abre para Moore, Moore la centra y Noble Lazarus intenta cabecear hacia puerta pero ese cabezazo se va un poquito desviado y se la saque de puerta. Llevamos ya más de media hora de partido y seguimos sin recibir ni un solo tiro entre los tres palos, sin embargo hemos realizado cinco nosotros mismos. Ahora siete y llegamos al descanso, seguimos con el 0 a 0 en el marcador aunque según las estadísticas deberíamos ir ganando el partido bastante cómodamente. Vamos a empezar el segundo tiempo, no se ha realizado ningún cambio por ninguno de los dos equipos, siguen los mismos jugadores que acabaron el primer tiempo, iba a decir los mismos 11 pero no es el caso porque en nuestro equipo sí que siguen los mismos 11 que empezaron el partido pero en el caso del Bradford Park Avenue están con diez hombres cuando el Lobo consigue ponernos por delante en el marcador por fin tras 52 minutos de juego. Noble Lazarus con el balón aquí en la banda izquierda, se la pasa a Davis que sube la banda, la centra para en Lobo y consigue batir el portero con ese cabezazo. 1-0 en el marcador y ahora mismo vamos ganando, nos van a poner las rayitas parece ser por el posible fuera de juego pero después de ver esa repetición es imposible que haya sido fuera de juego, el gol sube al marcador y vamos ganando 1-0. Si miramos la clasificación en directo con estos resultados nos colocaríamos de undécimos en la liga así que sería un resultado bastante bueno cuando Noble Lazarus está a punto de marcar el segundo gol del partido, el portero consigue atraparlo pero fue una muy buena ocasión para nuestro equipo. Llevamos ya más de una hora de partido, en breves comenzaremos a pensar en hacer algunos cambios para dar descanso a algunos de los jugadores pero de momento seguimos con la partida, Lomas subiendo el balón, se la abre para Davis en la banda izquierda, él se la envía para Wright, ahora es Noble Lazarus de vuelta para Davis que sigue pegadito a la banda izquierda, este la retrasa para Lomas, Lomas ahora de nuevo para Wright que intenta subir la cross para Lazarus y un zurdazo de Lazarus a la escuadra derecha nos pone 2-0 por delante en el marcador, vamos a ver la repetición, fue una buena jugada con bastantes pases hechos por nuestro equipo vemos aquí como Lomas se la da para Wright, Wright se la cede a cross, cross de primer toque se la manda a Lazarus y Lazarus con un zurdazo a la escuadra derecha consigue batir el portero por lo tanto ahora nos encontramos liderando el partido por 2-0 en el marcador llegamos al minuto 70, vamos a realizar algún cambio, vemos que tanto West York como Liam Cross están bastante cansados así que tenemos a Bradley Roll que es un delantero pero podría jugar también en la banda derecha entrará en el sitio de York y Liam Cross será sustituido por Matt Low espérate que casi la lío ahí, metí a Libur sin darme cuenta queriendo meter a Matt Low y eso sería un error monumental ya que Libur es un central y jugarlo en la media punta no sería una buena estrategia en absoluto, estaba mirando ahí a James Amson a ver qué posiciones puede jugar ya que es bastante polifacético podría jugar también en esa media punta por lo tanto será lo que hagamos, meteremos a Matt Low en su banda derecha que también ha jugado ahí en el pasado y Arson entrará en la media punta en el sitio de Cross y eso nos deja un posible tercer cambio para más adelante en caso de que se nos lesione algún jugador inesperadamente o que alguien se canse más de la cuenta de aquí al partido así que esos serán los dos cambios que hagamos por el momento, vamos a volver al partido y malo será que ahora lo echemos todo a perder ya que hasta ahora el Bradford Park Avenue solo ha sido capaz de disparar dos veces entre los tres palos en lo que llevamos de partido, están con diez hombres, malo será que no ganemos el partido llega a su fin, hemos ganado el partido por dos goles a cero y así es como queda la tabla nos colocaríamos como décimos en la liga con 38 puntos de 29 partidos a 4 puntos del Spenimore y el Gateshead y a tan solo 6 puntos del Chorley que sería el último equipo que se encuentra ahora mismo en esos puestos de los players de ascenso mirando por debajo nos pondríamos a 18 puntos ya del puesto de descenso en el cual se encuentra el Bradford Park Avenue precisamente el equipo al que acabamos de derrotar ahora mismo como vimos en el capítulo anterior el ambiente en el club y el apoyo al manager estaba muy mal ahora parece que ha mejorado bastante con esta rachita de partidos sin perder que llevamos el ambiente en el club se encuentra en un estado bueno ahora, el apoyo al manager está en un estado normal pero es mejor de lo que estaba ayer siguiente partido ahora jugamos contra el Southport fuera de casa y el equipo titular será Lewis de Portero, una defensa de 4 formada por Moore, Dean, Lomas y Davis Wright y Murumbetzi jugarán en el centro del campo con Low, Cross y Lazarus en la media punta en Lobus será de nuevo nuestro delantero titular jugamos contra el Southport fuera de casa que si miramos en la liga se encuentran tan solo un puntito por debajo de nosotros o sea que este es un partido que necesitaríamos ganar o por lo menos no perder para poder seguir por delante de ellos en la clasificación la primera oportunidad que hemos visto del partido ha sido para el Southport no fueron capaces de meterla entre los tres palos y se ha ido para un saque de puerta llevamos 15 minutos de partido y el Southport recupera una vez más el balón la juegan de vuelta para el portero que decide despejarla hacia arriba Dean consigue darla de cabeza hacia Low y parece ser que Noble Lazarus ha recibido una lesión podrá seguir jugando y Liam Cross consigue su segundo gol de la temporada nos pone 1 a 0 por delante en el marcador de momento vamos a dejar que Lazarus siga jugando en caso de que tenga que salir pues tendremos que sacarlo obviamente pero si puede aguantar hasta el descanso pues esa va a ser la intención de momento vemos que su nivel de energía no ha bajado demasiado por lo tanto vamos a seguir con él y a ver si así aguanta hasta el descanso que como bien sabemos un buen centro de él puede acabar en gol ahora es el Southport que va atacando Ben está metido detrás de la defensa se abre un pelín demasiado pero la centra atrás para Emmett y Emmett consigue batir a nuestra defensa y al portero y empata el partido así que tras 22 minutos de juego nos encontramos de nuevo con tablas en el marcador empate 1 a 1 tras este gol que acaba de meter el Southport ahí vemos la repetición como ven se había quedado sin ángulo después de abrirse demasiado a la banda derecha pero sin embargo fue capaz de pasarla atrás para que consiguieran marcar el gol Watson ahora con el balón y parece ser que les hemos regalado un penalti esto no es nada bueno 27 minutos de partido tenemos un penalti en contra ahora Watson lo va a lanzar y consigue batir a Lewis ahora vamos perdiendo por dos goles a uno tras empezar el partido de una manera tan buena como hicimos que nos pusimos por delante en el marcador pero ahora nos encontramos por detrás y fue no fue ni un buen penalti ni un buen intento de parada la lanzó por el medio y no es que Luby se equivocara de lado sino que simplemente se tiró en el medio cuando si se quedara de pie la hubiese alcanzado pero bueno así son las cosas y ahora mismo vamos perdiendo Kroos intentando marcar su segundo gol del partido pero ese tiro se va ligeramente desviado y será un nuevo saque de puerta para el Southport parece ser que nos iremos al descanso por detrás en el marcador y efectivamente ahora estamos en el descanso perdiendo por dos goles a uno comenzamos el segundo tiempo a ver si somos capaces de remontar este partido actualmente nos encontramos por detrás en el marcador perdiendo por dos a uno contra el Southport fuera de casa tras estar liderando a principios del partido por 1-0 pero después un gol del Southport y un penalti que les hemos dado ha hecho que se pusieran por delante en el marcador Lazarus de momento sigue bien ponía en el descanso que estaba estaba lesionado pero se veía capacitado para continuar entonces de momento sigue jugando en caso de que nos empiece a marcar que tiene molestias pues lo sustituiremos y entrará alguien en su sitio Murumbezi con un disparo desde fuera del área pero se va desviado y ese será saque de puerta y al final en vez de seguir jugando con Lazarus que está lesionado teniendo a York en el banquillo que puede tanto puede jugar en la banda izquierda como incluso puede jugar en la banda derecha y que Matlow juegue en la banda izquierda se pueden ir intercambiando esa posición sin problema ninguno pues meteremos a York como delantero anterior en el sitio de Noble Lazarus no vaya a ser que en algún punto del partido por una entrada un poco arriesgada del Southport o por una carrera que tenga que esforzarse demasiado significa que se lesione más gravemente de lo que ya está tenemos ahora un saque de puerta del Southport consiguen meterse a Emmet por detrás de la defensa pero esa es una buena parada de Lewis a vista inicial parecía que incluso Emmet podría estar en fuera de juego pero el asistente no levantó su banderín así que el juego continuó afortunadamente Lewis fue capaz de realizar la parada y no tuvimos que averiguar si sería pitado como fuera de juego o no nos vamos a ir a una mentalidad más ofensiva y de paso también pedirle más al equipo nos gustaría conseguir el empate y Murumbezi parece que hizo caso con un disparo desde el borde del área consigue que el portero tenga que forzarse para conseguir atrapar ese balón que lo hizo al segundo intento Enlobu ahora con un buen pase para York el que acaba de entrar por Noble Lazarus pero el remate no fue nada bueno y cae directamente a las manos de Mason parecía que la entrada que le hicieron por detrás podría incluso llegar a un penalti pero no fue así y el portero fue capaz de pararla sin embargo no fue capaz de parar este tiro de Enlobu un remate de cabeza a la salida de un córner Kroos lanza el córner y aquí vemos en la repetición Enlobu salta por encima de los dos defensas que tiene delante de él y consigue batir al portero con un cabezazo al primer palo nos encontramos ahora en el minuto 80 con el empate a doses en el marcador y ahí el Southport con un disparo desde fuera del área iba con mucho efecto y mal intencionado iba muy bien colocado a la escuadra derecha pero por suerte para nosotros no lo suficientemente bien colocado ya que se fue por fuera y parece ser que llegamos al final del partido efectivamente con empate a doses miramos una vez más las dinámicas del club y vemos que el ambiente sigue subiendo pero el apoyo al manager no conseguimos que suba de ninguna manera último partido del día contra el AFC Telford en casa y la alineación titular será Lewis de portero con Murdin, Lomas y Davis formando una defensa de cuatro Wright y Murumbezi formarán el centro del campo con Low, Cross y Noble Lazarus formando la media punta el Lobu de nuevo será nuestro delantero titular nos encontramos jugando en casa contra el AFC Telford a ver si podemos evitar aquí una derrota y así conseguir no perder ningún partido en el vídeo de hoy de momento tenemos la posesión del balón, Murumbezi se la pasa atrás hacia Lomas Lomas se la da a Dean que a su vez se la da a Wright ahora es Cross abriéndola a la banda derecha donde está Matt Low decide subir la banda sacará algún centro efectivamente un bonito centro para el Lobu que no tiene más que sacar la pierna dejar que rebote en su pie y meterla en la portería 1-0 en el marcador después de 17 minutos de partido vemos como Low con esa carrera por la banda derecha llega al final la centra para el Lobu que está ahí en el borde del área pequeño consigue rematar y el portero es incapaz de evitar que ese disparo entre en la portería así que nos encontramos ahora mismo ganando el partido por un gol a cero tendremos ahora una falta muy cerquita del banderín de córner Cross la centra el Lobu la remata pero esta vez no va a puerta y se desvía para un saque de portería más de media hora ya de partido seguimos ganando por un gol a cero el AFC del Force y miramos las estadísticas aún ni siquiera ha tenido un solo disparo ni entre los tres palos ni por fuera tampoco llegamos ahora al descanso y seguimos liderando por un gol a cero empezamos ahora el segundo tiempo de momento tenemos todo de cara para ganar otro partido más en esta liga nos dice ahí que Moore se ha llevado un fuerte golpe y está pidiendo el cambio por lo tanto vamos a realizar ese cambio nos indica ahí también que está mermado por su lesión entonces meteremos a Libur que aunque sea central también puede jugar como lateral derecho y esperemos que esa lesión de Moore no sea algo grave porque como ya os he explicado es un muy buen jugador para el futuro un jugador que nos gustaría seguir entrenando para que mejore es joven y el otro lateral derecho que tenemos posiblemente intentemos ganar algo de dinero vendiéndolo o por lo menos dejando que se vaya libre para reducir el gasto el sueldo mientras que estaba hablando el AFC Telford ha aprovechado para marcar un gol ahora estamos empatando así que nos vamos a ir a la ofensiva que nos gustaría conseguir los tres puntos de este partido vemos ahí la repetición como Oswell consigue rematar después de ese centro de Wright no es el mismo Wright que tenemos nosotros obviamente pero Wright es un apellido muy común en el Reino Unido y hay muchos Wright jugando al fútbol nos encontramos ahora en casi los últimos diez minutos de partido intentando sacar el balón jugado de la defensa se la pasa Leiburg ahora es Low Low se la da a Wright pero a nuestro Wright esta vez de nuevo la recibe Wright un balón por encima de la defensa para Noble Lazarus y que parada le acaba de hacer el portero del Telford una ocasión clarísima de gol que sale desviada a corner Kroos ahora con el centro y esta vez el Telford consigue despejar el balón y a ver si no nos montan un contraataque esperemos que no una buena entrada ahí de Davis consigue alejar el peligro y les regalamos un saque de banda pero conseguimos que nos acerquen tanto a la portería que daña menos de diez minutos de partido vamos a ver que podríamos hacer para revolucionarlo un poco y tras ese fallo que acaba de tener Noble Lazarus creo que debería haberlo marcado vamos a meter a York a jugar de delantero interior en el sitio en el puesto de Lazarus ahí en el extremo izquierdo y otro cambio que podríamos hacer es meter a Proser como centrocampista recuperador y a a subir un poco a right en el en el campo jugando en la posición en la que estaba Murumbensi es lo único que se me ocurre por ahora vimos que Kroos estaba cambiado pero ya que Kroos crea tantas jugadas no creo conveniente no creo que lo más sensato sería sacarlo a él cuando estamos buscando un gol casi conseguimos un buen remate al finalizar esa jugada pero ha salido para córner y Kroos será quien lance el córner el córner es despejado por la defensa del Telfor y ahora nos queda cinco minutos de partido Dean consigue recuperar su posición y evitar el contraataque estamos ahora en el minuto 90 tendremos tres minutos de juego añadido Kroos con el balón se la pasa para el Lobo el Lobo la intenta abrir para York pero no fue un buen pase ni tampoco una buena carrera de York así que el balón es de nuevo para el Brackley la volvemos a recuperar ahora es York que recibe el balón en la banda izquierda se da la vuelta la centra para el Lobo pero es despejado por la defensa ahora es Davis Davis se la pasa a Kroos Kroos para Proser una vez más Kroos ahora Lowe para Libur Lowe la mete para el Lobo y la estrella contra el palo consigue batir al portero pero por desgracia batió contra el palo el balón rebotó hacia afuera y fue despejado por la defensa del Brackley ahora es Brackley con el balón queda poco más de un minuto del tiempo añadido el portero del Brackley juega un balón en largo pero la hemos recuperado bastante cómodamente y ahora es Lewis que tiene el balón en nuestra portería Lomas intentando subirlo a ver si nos da tiempo a una última jugada y posiblemente un gol York de vuelta para Lomas ahora es Dean Dean la abre para Libur Libur la sube para el Lobo que la abre para la banda derecha donde está Lowe un buen centro hora de Lowe pero el portero sale a atraparla y seguramente que ese sea ya el final del partido de momento nos siguen mostrando como el portero la lanza en largo hacia arriba Libur la recupera podremos tener otra oportunidad parece ser Kroos ahora con el balón atrás para Libur se la da a Proser que a su vez se la cede para Dean ahora es Lomas para Proser Proser para Kroos Kroos la se la abre a Lowe y no nos dejan continuar ya ha llegado el final del partido y hemos empatado a unos un partido que creo que deberíamos haber ganado ya en el primer tiempo mirando la tabla así es como quedaría por ahora nos quedaríamos en la undécima posición con 40 puntos de 31 partidos 20 puntos por encima de la salvación o sea que en principio no hay miedo del descenso por desgracia en ese partido se nos lesionó Owen Moore tendrá una lesión de 11 a 14 días y como vemos no es el único que está lesionado Ellis Miles que tiene una lesión de cadera lleva ya un tiempo fuera aún le queda entre 2 y 3 meses así que durante el tiempo que esté Owen Moore lesionado nos encontraremos sin lateral derecho o por lo menos sin lateral derecho natural como hemos visto en este partido nuestro central también puede jugar de lateral derecho aunque no sea su posición natural tras este partido llevamos 6 partidos sin perder nos informa el juego es una buena racha obviamente me hubiese gustado que en el último partido hubiésemos ganado pero no fue así también en el anterior nos encontramos empezamos ganando el partido pero no fuimos capaces de mantener ese liderazgo vemos que una vez más el apoyo por el manager creo que ha subido un pelín pero no demasiado en los dos en los otros dos aspectos tanto en la cohesión del equipo como en el ambiente del club creo que vamos por el buen camino así que mañana intentaremos seguir por ese buen camino así es como está la liga como hemos visto hace un momento estamos 20 puntos por encima de los puestos de descenso y a tan solo 8 puntos de los puestos de los play-offs de ascenso si miramos al calendario ahí vemos la racha de 6 partidos que llevamos sin perder en los que ganamos 3 y empatamos otros 3 y de hecho antes de esos 2 partidos que perdimos contra el FILE y el GLOSTER llevábamos otros 5 partidos sin perder de los cuales ganamos 4 de 5 o sea que desde que desde el 2 de enero que fue ese partido contra el KETERING no es una mala racha llevamos en ese tiempo llevaríamos 7 partidos ganados 4 partidos empatados y tan solo 2 pérdidas si miramos hacia adelante en el vídeo de mañana jugaremos los siguientes 3 partidos de liga el primero será un partido de casa contra el KID y los siguientes dos serán fuera de casa el primero contra el ALFRETON y el segundo contra el SPENIMOR y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un me gusta no olvidéis suscribiros para poder seguir la serie y así acompañarnos en intentar llegar a la gloria como bien sugiere el nombre de la serie si hay algo más que os gustaría que incluya en los vídeos en el futuro pues hacérmelo saber en los comentarios no sería molestia ninguna incluirlo y también me gustaría mucho saber vuestras opiniones sobre lo que os gustaría que incluya en los vídeos hasta ahora solo estoy incluyendo los partidos en sí y lo que me parece que son noticias importantes para el equipo pero entiendo que a lo mejor haya gente que quieren que incluya otras cosas o que a lo mejor haya cosas que sí que he incluido que prefiere que no lo haga eso por favor decírmelo en los comentarios y trataré de trabajar con lo que me digáis vosotros solo queda decir que si este es el primer vídeo que veis en el canal y os gustaría ver el resto de la serie pues debería estar apareciendo en pantalla una lista de reproducción en la cual podréis ver la serie al completo así que hacer clic en ella para poneros al día una vez más muchas gracias por acompañarme en el día de hoy espero que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero volver a veros mañana para un nuevo capítulo